Tenés mucha tos o sensación de un catarro espeso en la garganta, infecciones en la vejiga de repetición, glucosa muy alta en la sangre, sensación de mareos constantemente, cansancio, fatiga, boca seca. Todo esto puede ser parte de las enfermedades que se curan tomando agua. Incluso muchas veces beber agua adecuadamente hace que podamos reducir la cantidad de remedio que tomamos, lo cual disminuye la inflamación, protege nuestro riñón, nuestro hígado y nuestro bolsillo. Ahora, ¿cuánta agua hay que tomar por día? ¿Qué tipo de agua es mejor? ¿De grifo, alcalina, mineral? ¿Cuáles son los beneficios de agregarle limón, romero, canela? ¿Es bueno tomar agua en ayunas? Hola a todos, soy el Dr. Veller y mi subespecialidad es neforología, es decir, riñón. Yo te voy a contar cómo tomar agua correctamente para sacarle todos sus beneficios, cómo esto puede alterar inclusive tu metabolismo, pero también te quiero contar sobre los peligros de tomar agua en exceso. Primero, ¿cuánta agua tomar por día? Bueno, lo recomendado es por lo menos 30 mililitros por kilo. Es decir, si tienes 80 kilos, tienes que tomar por lo menos 2.400 mililitros. Esto hará que cubras tus necesidades diarias y no te deshidrates. Ahora fíjense, esta palabra deshidratación es muy poderosa y debemos prestarle atención. El problema con la deshidratación es que puede dañarte el riñón. Además de dejar la sangre más espesa, aumenta el riesgo de trombosis, ataques cardíacos, problemas de circulación, te baja la presión y genera varios síntomas que por error nos atribuimos a otro problema y nos deshidratamos con más frecuencia de lo que creemos. Por ejemplo, cuando andamos muy acelerados y bebemos poca agua o cuando la eliminamos en exceso y no la reponemos, ya sea porque tenemos vómitos, diarrea, sudoración excesiva, fiebre. Para que ustedes tengan una idea, el agua que eliminamos por la piel sin que nos demos cuentas en condiciones normales puede rondar los 800 mililitros a un litro si pesas entre 75 y 80 kilos, por ejemplo. Estas son las famosas pérdidas insensibles de agua que pueden aumentar si tenemos fiebre, si nos ejercitamos y es muy importante que las repongamos. Y les digo más. Nosotros los nefrólogos, lo primero que pensamos cuando visitamos un paciente en el hospital con insuficiencia renal aguda es pasarlo un suero, es decir, hidratarlo. 8 de cada 10 veces solucionamos el problema de esta forma. Pero cuidado, cada organismo es diferente y la cantidad de agua que tenés que tomar por día puede variar dependiendo de tu peso, dependiendo de si tenés problemas de retención de líquidos o no. Ya te voy a contar más detalles. Fíjense esto qué importante signos de alarma de deshidratación y muchas veces no nos damos cuenta por el acelere que tenemos, pero síntomas como por ejemplo mareos, dolor de cabeza, malestar, cansancio, irritabilidad, sensación de presión o dolor en el vientre, mal aliento. Todo esto puede ser porque estamos tomando poca agua. Cuando orinamos, la orina puede estar más oscura, concentrada. En casos más graves, esto puede dar alteraciones en la conciencia, coma, insuficiencia renal. Es importante que se entienda que lo ideal no es tomar únicamente jugos u otro tipo de líquidos como infusiones, mate, sino que hay que tomar agua pura. Lo que ocurre es que si mezclamos el agua con otra sustancia, sobre todo sales y azúcar, nuestro riñón necesita hacer un esfuerzo mayor produciendo más orina y esto nos puede deshidratar. Por eso el médico te va a decir tienes que beber agua pura. Ahora existen algunas excepciones, como por ejemplo los beneficios de tomar agua con limón, romero, canela, todo en su justa medida. Y enseguida te lo voy a contar. ¿Es bueno tomar agua en ayunas? La respuesta es sí. Es un hábito muy saludable. Ayuda a despertarte, estar más alerta, regular el tránsito intestinal, mejora la función de tu aparato digestivo, ayuda a disolver y absorber los nutrientes del desayuno. Incluso evita la formación de aftas en tu boca. Además, ayuda a que tu riñón funcione mejor. Muchas personas se levantan y tienen que tomar medicamentos para la presión, el corazón, diabetes. Beber agua temprano de mañana ayuda a que estos funcionen mejor y disminuyen mucho de los efectos adversos. Lo que yo te recomiendo es que cuando te levantes tomes uno o dos vasos de agua, preferentemente de filtro para evitar la exposición a químicos y metales pesados. Y si quieres, puedes echarle medio limón exprimido. ¿Cuáles son las enfermedades que se curan con agua? Bueno, la primera de ellas que les voy a contar es la insuficiencia renal aguda. Existen muchas causas, pero en la mayoría de los casos es por deshidratación, ya sea porque bebemos poca agua o porque estamos eliminando en exceso. Tenemos una gastroenteritis, diarreas, vómitos, transpiramos mucho y no reponemos el agua o el paciente no tiene acceso libre al agua, como ocurren las personas más debilitadas que están acamadas bebiendo la cantidad que les conté antes. Esto se soluciona, se previene y se cura. Infecciones urinarias o cistitis de repetición es un problema muy común y existen muchos motivos para tener esto, pero sea cual sea la causa, aumentando la cantidad de agua que bebes ayuda a eliminar, arrastrar las bacterias que se acumulan en tu vejiga, proliferan y causan la infección urinaria. Es muy común que mujeres jóvenes tengan que tomar antibióticos cada dos o tres meses para tratar la cistitis porque su rutina diaria no les permite tomar suficiente agua. Incluso ya vi personas tomando antibióticos todos los días de manera preventiva para estas infecciones, aumentando la cantidad de agua que tomas. En muchos casos incluso podés parar de tomar tantos antibióticos. Beber suficiente agua se recomienda durante el tratamiento y también después de terminarlo para prevenir futuras infecciones. Tos muy espesa. Cuando estamos en gripados o con COVID, por ejemplo, se forma flema en nuestros bronquios y al toser tenemos sensación de ese catarro muy espeso que está pegado en nuestra garganta. Y lo más común acá es buscar al médico para que le recete un medicamento para poder eliminar o aflojar la flema. Bueno, lo mejor y más barato acá es tomar suficiente agua. La fiebre y la propia inflamación que ocurre cuando nos enfermamos produce deshidratación y esto contribuye a muchos de los síntomas gripales como malestar, irritabilidad, dolor de cabeza, boca seca, cansancio y también la flema espesa. Al beber agua, fluidificamos las secreciones y tu tos se vuelve más efectiva para poder eliminar la flema. Lo mismo ocurre en los casos de sinusitis, bronquitis crónica, asma. Si bien beber agua no va a curar estas condiciones, si mejora mucho sus síntomas, diabetes y glucosa muy alta en sangre. Y presten atención porque esto que les voy a contar es del día a día de quien trabaja en una emergencia. Imagínense una persona que llega con 400 de glucosa. Todo el mundo se asusta. El paciente es llevado rápidamente a la sala de emergencia. Se le inyecta un suero y se le pasa insulina por la vena. Bueno, gente, créanme que en la mayoría de los casos y le digo 9 de cada 10 pacientes con este problema, esto no es necesario. Primero, solo el hecho de tener la glucosa elevada en sangre, por más que sea 400, no es una emergencia médica. Si el paciente no está en una verdadera emergencia diabética como cetoacidosis o coma hiperosmolar y simplemente se midió el azúcar en sangre y le dio alta, pero está completamente asintomático. Si a esa persona le damos insulina en la vena para bajar bruscamente su glucosa en sangre, le estamos causando más daños que beneficios. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, la variación brusca que se produce en la glucosa en sangre cuando damos insulina en la vena puede causar muchos problemas. Muchas veces puede incluso provocar ataques cardíaco, accidente cerebrovascular, hipoglucemia. En muchos casos lo correcto acá es decirle al paciente que beba más agua, además de ajustar sus remedios de uso habitual y marcar una consulta con su médico de cabecera en la brevedad. Beber mucha agua para los diabéticos hace que la glucosa en sangre se diluya y además ayuda a que el riñón elimine el exceso cálculos o piedras en el riñón. Y existen muchos tipos, pero independientemente de cuál sea la piedra, los nefrólogos siempre recomendamos beber suficiente agua. Incluso muchas veces esto soluciona el problema. Beber más agua hace que el material, la harinilla que va a formar la piedra se disuelva, facilitando que tu riñón lo pueda eliminar, evitando la formación de cristales y del cálculo. En este caso el agua funciona para el tratamiento y también para la prevención migraña y dolor de cabeza crónico. Bueno, beber poca agua puede causar dolor de cabeza y puede precipitar los ataques de migraña. Un estudio hecho con mujeres jóvenes mostró que aquellas que bebían suficiente agua redujeron considerablemente la cantidad y la frecuencia de los dolores de cabezas por mes. Estreñimiento. Y esto es importantísimo porque son muchos los casos que se curan literalmente aumentando la ingesta de agua. Esto más una dieta rica en fibra es fundamental para evitar la constipación y es de fundamental importancia. Ayuda muchísimo, sobre todo aquellos pacientes que tienen diverticulitis, hemorroides. Incluso algunos estudios mostraron que mejorar la constipación disminuir el riesgo de padecer cáncer de colon, gota y ácido úrico elevado. De la misma forma que ocurre con los cálculos renales, beber suficiente agua mejora la función de tu articulación y evita que los cristales de ácido úrico se depositen en tus articulaciones. Esto, junto con una dieta adecuada y en algunos casos remedios, puede ayudar a prevenir ataques de gota y crisis de artritis. Beber abundante agua puede ayudar al buen funcionamiento de tus articulaciones, a mantener el cartílago articular hidratado, reduciendo los dolores crónicos. Fíjense esto obesidad, resistencia a la insulina y prediabetes. ¿Cómo el agua puede ayudar con esto? Bueno, primero beberla puede darte sensación de saciedad, haciendo que comas menos. Pero no es solo esto. Lo más importante es que al reemplazar los jugos azucarados, los refrigerantes por agua, consumís menos calorías. Esto ayuda a adelgazar, mejora tu metabolismo y evita que tengas picos de insulina, lo cual genera la resistencia y la prediabetes. Una buena opción acá es tomar un vaso de agua antes de las comidas. Esto hace que tu estómago se llene más rápidamente, te dé sensación de saciedad y comas menos. Existen otros problemas de salud que mejoran simplemente bebiendo más agua, sensación de cansancio extremo, fatiga, falta de energía, irritabilidad. Todo esto se produce por una inflamación crónica de nuestro organismo. Beber suficiente agua nos hace sentir más vitales, mejora la función de todos nuestros órganos, mejora la salud de nuestra boca, dientes, problemas de aftas orales, mal aliento. Ahora presten atención a esto. Beber agua en exceso puede ser peligroso por dos motivos. Primero, si estás tomando mucha agua porque sentís mucha sed constantemente, puede indicar que tenés un problema de salud que todavía no fue descubierto, como por ejemplo una diabetes no diagnosticada o descontrolada. El exceso de azúcar en sangre hace que orines mucho y esto te deshidrata y te da mucha sed, haciendo que a su vez tomes mucha agua. Cuando por algún motivo no tenés acceso al agua, te podés deshidratar severamente y entrar en una verdadera emergencia diabética. Esto puede ser peligroso. Entonces, si crees que estás tomando mucha agua o sentís mucha sed, es mejor que busques atención médica. Otros problemas de salud que hacen que bebas mucha agua es la diabetes insípida por problemas hormonales diferentes a la diabetes que nosotros conocemos o la potomanía, una enfermedad psiquiátrica. Estas personas llegan a tomar 10, 15, 20 litros de agua por día y esto puede ser muy peligroso. ¿Y por qué les digo que beber agua en exceso puede ser peligroso? Bueno, cuando se supera la capacidad que nuestro riñón tiene para eliminar el exceso de agua, se puede provocar que el sodio en nuestra sangre se reduzca. Cuando el sodio cae por debajo de sus niveles normales, esto puede provocar edema y herniación de nuestro cerebro, lo cual puede llevar incluso a parada cardíaca. Entonces el agua es buena, pero en su justa medida. Veamos ahora cuál es el mejor tipo de agua de grifo, alcalina, mineral. ¿Y qué pasa con las aguas saborizadas? Agua con limón. Esto puede ser una buena fuente de vitamina C. Tomar un vaso de agua con medio limón exprimido cuando nos levantamos en ayunas puede hacer que comencemos mejor nuestro día. El real beneficio del agua con limón no está tanto en las vitaminas que contiene, sino en que ayuda a que reemplacemos otro tipo de bebidas más dañinas como los refrigerantes o los jugos azucarados. Y obviamente nos ayuda muchísimo a mantenernos hidratados. ¿Y qué hay del agua con romero? Bueno, esta planta tiene enormes propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, mejora la digestión, mejora la memoria, ayuda a cicatrizar las heridas, tiene efecto antibiótico. Ponerle romero al agua para darle sabor puede hacer que evitemos tomar otros líquidos dañinos. Además, podemos agregarle una cucharadita de romero y hacerlo en forma de infusión o té y tenerlo en la heladera para consumirlo frío. Ahora cuidado con el exceso. No consumas más de dos a tres vasos de agua con romero por día porque puede causarte estreñimiento, precipitar ataques de piedra en la vesícula, incluso podría darte problemas pulmonares y cardíacos. Fíjense esto. Agua con canela tiene propiedades para combatir la inflamación, el cáncer, la oxidación, ayuda a protegernos de problemas cardíacos, diabetes y junto con una buena dieta y ejercicios puede ayudarte a adelgazar por acelerar el metabolismo, además de mejorar el funcionamiento sexual. Podés hervir dos a tres ramas de canela en dos litros de agua y beberla cuando se enfríe. Ahora no tomes más de dos vasos por día. Recuerda que lo mejor es el agua pura. En algunas personas la canela puede provocar irritación en la piel, gases, gastritis, problemas de hígado, de riñón en personas que ya padecen estas enfermedades. Incluso puede provocar hipoglucemias, y cuál es el mejor agua de filtro, de grifo, alcalina. El agua alcalina es la que tiene un pH de más de 8 y es aquella cristalina que se forma cuando el agua va pasando entre las rocas de las montañas o los manantiales y se va mezclando con sus minerales. En general existe una creencia que si bebemos esta agua, mejoramos el pH de nuestra sangre, previniendo o tratando así varias enfermedades. Pero en realidad el pH de nuestra sangre no depende del tipo de agua que bebamos, ya que él se mantiene constante y equilibrado gracias a la función de nuestro riñón y nuestro pulmón. Por ejemplo, el jugo de naranja tiene un pH de 3, el café un pH de 5, es decir, son líquidos ácidos y por consumirlos no estamos bajando el pH de nuestra sangre. Entonces no está demostrado que beber agua alcalina tenga grandes beneficios para nuestra salud. El mejor tipo de agua es aquella que es potable y de filtro para retener las impurezas, bacterias, metales y diferentes químicos que le puedan quedar. El pH óptimo para consumo humano del agua tiene que estar entre 6.5 y 8.5. Bueno, espero que el video te haya gustado el resultado informativo. Dejame tu comentario. Por favor, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Chau, chau.